Hola, soy Iris y este es mi resumen de lecturas del mes de agosto. Agosto fue un mes en el que empecé un montón de libros, terminé seis, pero en septiembre, quién sabe cuántos sean, porque pues empecé a concluir los que ya había iniciado durante este mes. Esta vez decidí ordenar los de mi mejor lectura a la que menos me gustó, porque sí fue un mes de extremos en donde encontré una de mis mejores lecturas del año y una de las peores, o al menos de las más excepcionales. Mi mejor lectura del mes fue Rise to be Myself de Caster Semneia. En agosto fueron los Juegos Olímpicos de París y un día, como que vagando en Everland, porque lo leí en esta plataforma, voy a dejarles un link en la descripción para que tengan dos meses gratis en este servicio, donde hay libros, audiolibros, revistas, un montón de cosas, por si les interesa probarla. Entonces es que vi este libro antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos, o sea, como un par de días antes, me dio la curiosidad, porque obviamente conozco a Caster Semneia, bueno, a través de la televisión y de sus éxitos, claramente empecé a leer, bueno, y ve muy lento, porque pues inglés, y cuando iniciaron los Juegos ocurrió lo de Imane, la boxeadora argelina, y fue como muy, wow, colisionando con el tema del libro, porque obviamente se empezó a cuestionar el género de Imane, que si era mujer, que si no, que si sus cromosomas, que si no se viste como una mujer, que si no usa velo a pesar de estar en un país mayoritariamente musulmán, aunque es laico, pero claro, eso nunca les importó averiguar, y toda esa cuestión, entonces, se conectó muy bien con mi lectura. Por si no saben de qué estoy hablando, Caster Semneia es una chica sudafricana, bueno, una mujer sudafricana, que fue corredora de los 800 metros principalmente, y fue una campeona, o sea, campeonato mundial, Juegos Olímpicos, medalla de oro, y todo. Pero, desde la primera vez que corrió a nivel internacional, con el campeonato mundial, que ella tenía 18 años, se le empezó a acusar que no era mujer. ¿Por qué? Porque sus facciones no eran femeninas, no eran delicadas, no tenía mucho busto, toda una serie de cuestiones, su éxito, claramente, porque dijeron, no, es que es imposible que corra, que como ella misma dice, fue vencida en otras carreras por otras mujeres, o sea, lo que hizo no era como imposible para el resto de mujeres, entonces, se le empezó a acusar de éxito. Y hubo toda una situación muy complicada de juicio, de género, de que no tenía una expresión muy femenina, las fotos de su boda, ella se casa con una mujer porque es lesbiana, y su esposa, si viste un traje, pues, tradicional de mujeres, y ella lleva un traje. Entonces, como que todo el tiempo es ese juicio de, no se viste como una mujer, no, es una mujer. Y ella es una persona intersexual, clínicamente hablando, aunque la propia Caster dice que ella no se identifica con esa etiqueta, que es una etiqueta que le impusieron los médicos bajo una cuestión colonialista, misógina, y todo, entonces, ella, si bien no tiene nada como de, en contra de las personas intersexuales, o hace algo, o dice algo en contra de ellas, pero dice, es que yo no sé si yo soy una mujer. Y es, cuando ella tiene 18 años, empieza como todo este asunto, y la empiezan a someter a análisis para saber si es una mujer o no, y ella habla sobre esta situación que fue sumamente traumática, probablemente comparable con una violación, porque la manera en la que ni siquiera fue a un estudio, al primer estudio fue avisada, pues, totalmente de imprevisto, así de, muéstrame, y de qué, cómo se sintió vulnerada, hay una deshumanización brutal a lo largo de todo este proceso por parte de autoridades deportivas de la Federación Internacional de Atletismo, de su propia federación, que la dejó sola muchas veces por parte de medios, por parte de comentaristas, ya vimos lo que pasó con Imane, cómo empezó este juicio transfóbico hacia ella, aunque ella no, en este caso ambas no son mujeres trans, pero se utilizan contra ellas todos estos ataques y argumentos transfóbicos sobre qué debe ser una mujer, cómo debe lucir una mujer, como muchas de estas personas transfóbicas dicen, no, es que estamos en contra de los estereotipos de género, pero se valen de los estereotipos de género para dictaminar quién sí o quién no es una mujer, y les expresan específicamente estos juicios a mujeres cis. Y en este caso, en el caso de Imane, Imane lo dice abiertamente, hay una cuestión racial, hay una cuestión racial muy, muy importante, porque la cantidad de testosterona, y la incidemia de masa corporal, todas esas cosas han sido dictaminadas a través de estudios que se han centrado en personas blancas, entonces las personas negras tienen un nivel de testosterona, pueden llegar a tener un nivel de testosterona un poco más elevado que las mujeres blancas, pero tienen que adecuarse a lo que se especificó basándose en mujeres blancas. Entonces, a ella se la ponen horrible porque pasa una deshumanización brutal, habla sobre el racismo y el maltrato que sufrió a manos de sus compañeras, hay una que menciona, bueno, menciona varias por sus nombres, pero una es Lindsay, no sé qué, y la busqué, y obviamente dice, ah, no, no es cierto, hay una entrevista que ella le da a la BBC respecto a las memorias de Caster, y es como, ay, es que no entiendo, porque no me lo dijo personalmente si se sentió ofendida por mí, ay, es que no sé qué, y lo que cuenta Caster es como ella le negaba el saludo, le ignoraba, hizo comentarios hirientes, y es como de, fíjame la pegada, hazte responsable de tus acciones, no te hagas la víctima, pero bueno, esta idea que se dio con Caster y con Imane sobre, no, ventaja injusta, yo nunca vi que hablaran de ventaja injusta con Michael Phelps, o sea, estas memorias, pues Caster habla sobre todo eso, sobre todo lo que pasó sobre la visión transfóbica, misógina y racista que se tiene en las federaciones deportivas, de cómo ella en cierto sentido fue afortunada, porque, pues ella ya tenía como cierta fama, y ella viene de un entorno muy sólido, con unos padres y unos hermanos y una familia, amigos que siempre la apoyaron, y pudo resistir por eso, porque en algún momento le dicen, no, es que tú tienes que someterte a esta operación, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, me acuerdo en inglés, pero no me acuerdo en español, pero pues es la extirpación de las gónadas, y ella dice, no, y cuando empieza como este juicio con la Federación Internacional de Atletismo para expulsarla, bueno, para fijar un tope de cuánta es la testosterona que tienen que tener las mujeres en las carreras, ella, bueno, habla sobre lo corrupto que fue eso, cómo existe un estudio que ni siquiera se les permitió, se les permitió analizar, porque no es público y todo, y que la Federación cuando sospechaba así como de esa chica no se vea muy femenina, les mandaban a hacer estudios, simplemente por rumores, por cómo encajaban, por su expresión de género, y si eran unas chicas a lo mejor como muy de aldeas, que para ellas el correr y el tratar de ganar campeonatos representaba un avance para su familia, y si estaban solas se les extirpaban, o sea, nunca se les dio como una opción, sino, no, tienes que hacer esto, y pues ya, Caster habla de que durante cuatro años estuvo sometida a un tratamiento para bajarle la testosterona, un tratamiento que fue tremendo para su cuerpo, su médica le decía, su doctora le decía, es que tú solo puedes tomar esto hasta tal edad, o sea, cuatro años y basta, te retiras, porque estos medicamentos te están descalcificando, y pueden pasarte esto, 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 y lo que le hicieron a su cuerpo, a la deshumanización, no, es un libro que, muy bueno, pero, ay, como, como, como me enfureció, otro que terminé fue La mala costumbre de Alana S. Portero, que este fue un audiolibro, este fue un libro como muy famoso en Booktube España el año pasado, tenía curiosidad, y, eh, es una historia, comic out, creo que se llama, o sea, es de una chica, una chica trans, en un barrio obrero de Madrid, por ahí de los ochentas, noventas, y esta chica, pues, es desde su infancia hasta adulta, y es como el darse cuenta, que ella no es un niño, como le asignan al nacer, y como tiene toda esta disforia, y esta imposibilidad, de, de aceptarse, o sea, no viene como de un entorno violento, y ella misma dice que su familia la apoyaría, pero ella no se siente, como, capaz, no tiene referentes, o al menos los tiene, a la distancia, y no es capaz de acercarse a ellas, para entenderlas, y entenderse, y es una lucha, pues, bastante dura, la que pasa, es un libro, sí duro, pero también es tierno, también es lindo, habla mucho sobre el Madrid, de aquellos años, porque, muestra, pues, un barrio asolado, por la pobreza, por la, desigualdad, por, la, heroína, y, pues, al principio, la prosa se me hacía un tanto rebuscada, como si Alan hubiera dicho, tengo estas dos palabras, pero cuál es la que suena más engolada, y esa agarraba, pero pues ya una vez, como que me acostumbré, ya valoré mucho más la prosa, es una historia bastante bonita, pero pues también es triste, por toda la situación, y la transfobia, y toda esta, este conflicto interno, que tiene la protagonista, el otro libro que terminé fue, The Disabled, Triance, Beloved Petfish, de Shue Shun Fei-ho, este es un Dan Mei, el volumen 1, cuando Seven Seas anunció, que tendría traducción oficial, la reacción generalizada, fue de sorpresa, o sea, cuando leímos la sinopsis, fue de, ¿qué? y, después como que, empezaban a salir memes, y los tags, como, las advertencias, de este libro, y, lo platicaba mucho con Tania, así como de, uy, así como de, o sea, me da morbo, quiero leerlo, porque me da morbo, y, porque había, por ejemplo, uno de, tags, que era de, ¿qué? de Reverse Mamer, de Reverse Mermaid, Fish Prec, y, y así, entonces, ¿qué onda? creo que tengo morbo de leerlo, y Tania me decía, no, yo no quiero, porque el M-Preg no es para mí, pero nos pasábamos memes, sobre esta historia, y decía, ay, sí quiero leerlo, pero en algún punto, no ahorita, y un día, no me acuerdo qué meme, le pasé a Tania, y le dije, ay, lástima que no quieras leerlo, porque si no, te diría que, pues, los leyeramos juntas, y me dice, pues, ¿sabes qué? Ya me anilé, y así se armó la lectura conjunta, mucha introducción, pero, ¿de qué demonios trata, el pez mascota, del tirano discapacitado? Es un libro muy chistoso, y aquí tenemos a Li Yu, quien es un chico de 18 años, que, pues, un día se duerme, y despierta convertido en un pez, y descubre que ha transmigrado en una novela, una novela que leyó recientemente, que estaba, no, leyó recientemente, pero transmigró como un pez, y hay un sistema, y el sistema le dice, que su misión, es evitar que el príncipe Mutianchi, se convierta en el tirano, que es en la novela original, el príncipe, es una persona, que no puede hablar, nunca ha podido, y por una serie de circunstancias, en la novela original, que implicaba, como la tradición, toda la intriga palaciega, un amor no correspondido, y muchas cosas, se terminaba convirtiendo, en un villano, que asolaba, a toda la nación, y toda la cosa, entonces, el sistema le dice, a Liyu, tú tienes que evitar, que el príncipe, se convierta en ese villano, y solo así, vas a poder, volver a ser humano, y Liyu así, como de, ¿qué? o sea, ¿cómo voy a hacer eso? y se convierte, en la mascota, del príncipe, la primera vez, que leí ese sinopsis, me quedé como, ¿qué? esto como demonios, va a funcionar, y, Tania y yo, como que nos esperábamos, algo muy, muy extraño, muy en la onda, Omegaverse, muy, lo peorcito, y en realidad, es una historia, muy tierna, y muy divertida, me he reído, tanto, con esta historia, porque, o sea, el pez, se las tiene que ingeniar, se las tiene que ingeniar, para comunicarse, con el príncipe, que, de una manera, bastante, básica, o, evitar, las intrigas, la manera, en la que un personaje, podría decir, ese pez, arruinó mis planes, y nadie le creería, pero es verdad, es, es muy divertido, aparte de Mutianchi, si es tan como, tiernito, tiene muchas cosas, ilógicas, me acuerdo que, antes de empezarlo, vi una reseña, de una chica, en Cuplitz, que decía, es que no pude creerme, la historia, porque se la pasa, tocando el pez, y los peces carpa, que es la raza, que, de, de pez, que es Liu, no se les puede tocar, porque les duele mucho, y no sé qué, y yo decía, ay amiga, pues, ya, desde el momento, en el que el protagonista, se convierte en pez, no puedes, como que, juzgar la historia, por parámetros realistas, o sea, no es una novela realista, pero cuando lo empecé a leer, estaba así de, pero es que ese pez, ya tendría que haber, o sea, con eso, ¿qué pez sobrevive? pero aquí, pero ¿por qué eligió este camino? o sea, si son esas cosas, que tú dices, no tiene sentido, pero es muy divertido, y las montañas, hablaron de Khaled Husseini, que esta fue la lectura, del mes, en leer en compañía, Andrea, me regaló, este libro, hace como, cuatro, no, fue antes de la pandemia, unos cinco, seis años, y no lo había leído, porque, pues, a mí Khaled Husseini, si me llama mucho la atención, o me llamaba mucho la atención, pero me daba así como que, miedito, porque nos dicen que, por ejemplo, cometas en el cielo, te destroza, y este, cuando leí la sinopsis, se lo dice, ay, pinta para ser, también, triste, y lo hice, y me gustó, es muy bonito, es una historia, es curioso, porque es una novela, pero al mismo tiempo, por momentos, pareciera como un libro, de cuentos, porque, las historias, o sea, no es como una historia, lineal como tal, sino que vemos la vida, de varios personajes, sí, parten de, una anécdota, en específico, y, luego vemos como, otros personajes, se cruzan, en este camino, pero no necesariamente, están relacionados, con la historia, principal, a veces, es solo de manera, tangencial, y los capítulos, pueden irse centrando, como en estos personajes, de uno o dos, y, los protagonistas, iniciales, no, tal vez, a lo mucho, están en, en, la menos, como en el 40%, del libro, la historia, inicia, en Afganistán, en un pueblo, muy pobre, en los 50, me parece, donde, está, Abdullá, y su hermana, Pari, son unos niños, pequeños, y, un día, van, a la ciudad, con su padre, y, Pari, es, entregada, a una familia, porque son muy pobres, y la familia, las compra, porque, el invierno anterior, el niño recién nacido, no sobrevivió, debido al frío, y, viene un nuevo bebé, y, el padre, siente, esta responsabilidad, de que, bueno, el libro, inicia, con una fábula, una historia, sobre un padre, que tiene que sacrificar, a un hijo, para salvar, al resto, de sus hijos, entonces, ya desde el inicio, sabes, por donde va a ir la cosa, y, Abdullah, era como el segundo padre, de esta niña, o sea, él era un niño, un niño, de, ocho años, y sin embargo, tenía que cuidar, a su hermanita, y cuando pierde a Pari, pierde una parte enorme, de sí mismo, y, vemos como, esto, esta historia de Pari, y Abdullah, nos vamos después, al pasado, con la madrastra, de ambos, que también, es una historia, bastante fuerte, o sea, cuando pasa algo, dije, santo cielo, luego, vemos la historia, de Navi, que es el hermano, de la madrastra, con Suleiman, su jefe, esa parte, me encantó, o sea, me encantó, no, no puedo decir, mucho, de por qué me gustó, pero, es como, tal vez, a veces, elegimos a quien amar, y, no, me gustó mucho, y le digo, vamos saltando, como de personajes, hay uno que de pronto, dice, bueno, este, cómo se relaciona, ah, se relaciona por la tierra, no tanto por los personajes, y está, pues, bien triste, bien triste, pero, una de las cosas, bueno, hay, me gustaron varias cosas de esto, la prosa es muy hermosa, eh, la manera en la que están construidas las relaciones, son relaciones tridimensionales, con complicaciones, en donde quieres a esa persona, pero a lo mejor algo de eso, de su personalidad, de cómo se comporta, no, no te gusta, y andas renegando y todo, y a veces como el entendimiento del otro, llega solo con el tiempo, y la distancia, y decir, oh, entonces lo hacía por esto, y siempre tuvo la razón, y yo no lo entendí, y yo le hice daño, pero, ah, esa persona entiende por qué lo hice, está muy, muy bonito, pero, el final es como de, no puedo decir que sea un final feliz, por muchas circunstancias, de hecho, cuando va a ese punto, dije, no, 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 porque entonces esto, pero es un final hermoso, dentro de, toda como esta tristeza, hay una esperanza, porque, mucho de lo que habla aquí, es como de la vida, y la injusticia, y la desigualdad, y la guerra, y a veces que no queda otra más que intentar vivir con eso, y seguir adelante, porque no hay otra opción, y, no sentía como que hubiera mucha esperanza en eso, hasta el final, les digo, al final, yo no puedo decir que sea un final feliz, me hubiera gustado otra cosa, obviamente, no lo definiría como feliz, pero, si tiene algo, y si hay como una esperanza, y es, es hermoso, es hermoso ese cierre, no hablaremos de la muerte a los fantasmas, de Daniel Centeno, este es un libro de cuentos, que me compré hace como dos años, y ahí tenía, agarrando polvo, hasta que, fue asignada como la lectura del mes, en la cofradía fantástica, que es el club de lectura, de, Carlos, de teoría de lo fantástico, y dije, ya tengo el pretexto perfecto, aunque todos los cuentos, giran alrededor de los fantasmas, figura, y todo eso, no son cuentos, de miedo, definitivamente, no lo son, si los ven, no vayan esperando eso, porque se van a decepcionar, los fantasmas, existen de distintas maneras, a lo largo de estos cuentos, pero más bien son, cuentos que hablan sobre la soledad, sobre el duelo, sobre la nostalgia, sobre la vida, que esperabas, y la vida te terminó siendo, la incertidumbre, las rupturas, y les digo, los fantasmas, están ahí, pero de distintas formas, o sea, puede ser, que el fantasma, tenga conciencia, de su existencia, o no, o muchas veces, son como las personas, y la relación, con el fantasma, y lo que representa, cómo interactúan, mis favoritos, son, perder, significa, muchas cosas, breve historia, del amor, entre un perro, y su humano, oh, no, ese, ese si te destroza, libros para fantasmas, y el legado de mis padres, el problema, que yo tuve con este libro, es que son muchos cuentos, o sea, son cuentos cortos, como de, cuatro, seis páginas, pero, son, unos, unos, 24, algo así, 24, 26, son muchos, y, para mí, un par, o tres de ellos, se parecen, o sea, como que, hubiera estado, bien, una última, revisión, para, evitar eso, y el último libro, que definitivamente, es el que menos me gustó, le di dos estrellas, y va a estar en mis decepciones del año, es, Canto yo, y la montaña, baila, de Irene Sola, Irene Sola, me llamaba la atención, porque, pues, había visto, que esta novela, y la de, ay, Dios mío, cómo se llama, la noche, no me acuerdo, pero aquí está la portada, estaban como que, súper valorados, este, que es el de, Canto yo, vi que, quienes decían que era, Pedro Páramo, pero es, catalán, creo que se volaron, un poquito, la verdad, con eso, pero bueno, a veces, entran en juego, los gustos, y, total que pues, llegué a este libro, con mucha felicidad, con muchas, ganas, con muchas expectativas, y no se cumplieron, desafortunadamente, el inicio me gustó, creo que la prosa, es muy bonita, pero como ya he dicho, en muchos otros casos, una prosa bonita, no lo es todo, si no hay una historia, que la soporte, y, así me pasó, esta, no es una novela, de trama, porque, en realidad, no hay como una trama, como tal, sino que, todo ocurre, en una montaña, hay unas brujas, o unos, seres, está basado, mucho, en la mitología catalana, es una novela, escrita, originalmente, en catalán, que es un idioma, cooficial, de España, y, posteriormente, pues, se tradujo al español, me pregunto, que tanto, de la poética, se pierde, en esta traducción, difícil saberlo, solo tiene un capítulo, que fue escrito, originalmente, en español, el resto, digo, catalán, entonces, hay mucho, de esta mitología catalana, y la historia, empieza, con estas, brujas, y, un, campesino, que está, eh, con sus vacas, todo ocurre, antes de la guerra civil, y, aunque, este suceso, es lo que detona, la historia, en realidad, no afecta, o no se relaciona, con todos los personajes, que aquí tenemos, es una novela, coral, porque, muchos personajes, llevan la batalla, muchos, y algunos de estos personajes, ni siquiera son humanos, hay algo experimental, en eso, la parte, el capítulo, contado, por lo que serían, las placas tectónicas, me pareció interesante, pero, miren, ya ni siquiera puedo decirles, muy, muy bien, porque no me gustó este libro, porque ya lo estoy borrando, de mi mente, ya lo estoy borrando, de mi mente, lo que puedo decir, es que, los personajes, en realidad, nunca, me interesaron, por completo, al inicio, pues sí, pero, después, no, porque, aparte, de pronto, era de, ¿y este quién es? o sea, como que lo mencionan, en los primeros capítulos, y luego se va al final, y dices, ah, porque va, como avanzando, en el tiempo, y toda esta cosa, y pues, no, no me gustó, en resumen, no sé si voy a leer, ah, ya me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿te di mis ojos, y me las tinieron? ay, no, olvídelo, bueno, o sea, no sé si voy a leer, su otro libro, en octubre, puede ser, pero la realidad, es que, ya estoy en esa época, del año, en donde digo, quiero leer esto, quiero leer esto, quiero leer esto, y así me acabó el año, y viene algo, de Luper Reinas, entonces, no sé, no sé, pero definitivamente, fue mi libro, menos favorito de ellos, eso fue todo, por el día de hoy, espero que este video, les haya gustado, muchas gracias, por verlo, y ojalá me acompañen, en el siguiente video, adiós.